Mi nombre es Petróleo, durante eones anhelé ser útil, poder transformarme en energía, transformar el mundo, pero yacía inútil y atrapado. Atrapado no sólo por las capas de tierra debajo del suelo, sino por el primitivo que gobernaba a los que caminaban sobre él. Los primitivos formaron a los hombres en tribus, inventaron dioses para gobernarlos y mitos para advertir contra la curiosidad y la ambición. Desde Eva hasta Pandora, desde Ícaro hasta Prometeo, todos enseñaron al hombre a obedecer, someterse y creer. Pero el primitivo encontró su pareja en mi padre, el capitalismo, quien instó a los hombres a investigar, comerciar, lograr. Forzó al primitivo bajo tierra donde me descubrió, me alimentó y me crió para servir al hombre. Y lo hice, comenzando con la revolución industrial, me convertí en combustible para impulsar máquinas, barcos, automóviles, aviones e incluso cohetes. No sólo moví cosas, hice cosas. Su computadora portátil, su teléfono celular, cables de internet, equipo médico, todo hecho de plástico que está hecho de mí. Mientras puse un techo sobre la cabeza del hombre y una alfombra bajo sus pies, mi hermano, gas natural, lo mantuvo cálido en invierno y fresco en verano. Pero a medida que la productividad y la comodidad del hombre crecían, su gratitud no lo hacía. Y mientras nuestros logros atrajeron nuevas inversiones y estimularon nuevas innovaciones, también atrajeron envidia, codicia y resentimiento. No pudieron detenerme por sí mismos, así que recurrieron a un enemigo más profundo y oscuro para castigarlo, demonizándome. El primitivo fue enterrado, pero no olvidado. Su llamamiento era más que altruista, era atádico, un impulso a rechazar la modernidad y la civilización misma. El primitivo se remodeló a sí mismo como ambientalista y encontró nuevos hechiceros para regañar al hombre por su arrogancia y tejer fantasías apocalípticas de desastres climáticos. El mundo terminaría si el hombre no enmendara sus caminos, abandonando el capitalismo por un nuevo acuerdo verde planificado centralmente. Las políticas causaron estragos en los países en desarrollo, que fueron intimidados para sacrificar el crecimiento para cumplir con los objetivos climáticos globales. Los políticos cerraron tratos clandestinos para subsidiar a nuevos salvadores como las baterías eléctricas, cuya contaminación por la minería de metales de tierras raras envenenó la tierra. Subvencionar paneles solares y parques eólicos, que a pesar de sus propios daños ambientales, no lograron satisfacer ni siquiera una fracción de las necesidades energéticas modernas. Pero una mujer vio a través de la farsa, su nombre era Ayn Rand, reconoció al primitivo disfrazado de ambientalismo. Su objetivo inmediato es obvio, la destrucción de los restos del capitalismo en la economía mixta actual y el establecimiento de una dictadura global. Los aspirantes a dictadores globales que vuelan a Davos para asistir al Foro Económico Mundial en jets privados no aplican sus políticas a sí mismos y mucho menos sufren sus consecuencias. En cambio, aplauden a los políticos que prometen el fin de los combustibles fósiles, que cancelan el desarrollo de nuevos oleoductos y obtienen permisos para continuar con la exploración de petróleo y gas. Pero como nos recuerda a Ayn Rand, podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad. Esas consecuencias están a nuestro alrededor. Precios del petróleo por las nubes, apagones, racionamiento, disturbios. Las soluciones no se encuentran en el pasado primitivo ni en un futuro utópico. No son, en sentido estricto, materiales para ser extraídos o perforados o dragados del subsuelo. Se encuentran en la mente del hombre. Innovaciones para refinar, transportar y quemarme más limpiamente. Innovaciones para producir nuevas tecnologías, como la fusión y la fisión. En el futuro, cuando pueda pasar la batuta a nuevas formas de energía, mis subproductos fabricarán cosas como hábitats de fibra de carbono en órbita, granjas en mar abierto e impresoras 3D que puedan producir alimentos, incluso órganos. No se trata de la provincia del pasado preindustrial, sino de un futuro súper abundante, impulsado por la tecnología. En ese futuro que mi padre, capitalismo, puede ofrecer con mi ayuda, pero no podemos hacerlo sin el tuyo. Es hora de reconocer y rechazar a los primitivos, los traficantes de miedo, los alarmistas climáticos y los burócratas y sus camaradas que usan el miedo para obtener el control. Resucitemos la investigación, la ambición y el optimismo y dejemos que el mundo funcione. Resucitemos la investigación, la ambición y el optimismo y dejemos que el mundo funcione.